Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Estamos exactamente a dos semanas de las elecciones presidenciales en este gran país. Y honrando la tradición de este programa, he traído algunas encuestas. Unas encuestas que, adelanto, a dos semanas de las elecciones, cambian al favorito. Pero, hasta ayer en las encuestas, Kamala era la favorita. Ahora, la curva de Trump sigue en ascenso y da la impresión de que él es el favorito. ¿Por qué? Veamos. Fíjense, es la primera vez desde que ambos están en competencia, desde finales de julio, que Trump está delante en Pensilvania. Yo les he dicho una y otra vez, a riesgo de ser majadero, que el que gana a Pensilvania, ganará a la Casa Blanca. Entonces, Trump está delante en Carolina con 0.8 y adelante en Georgia con 1.5. Necesita, sí o sí, ganar esos dos estados. Además, suma a Arizona, que tiene 1.9 arriba, que es bastante. He leído que en las votaciones anticipadas de Georgia y Arizona, muchos más republicanos han votado que demócratas. Es una señal robusta a favor de Trump. Pero lo más importante de esta encuesta, difundida hoy por ABC News, que es un promedio de todas las encuestas en estos estados cruciales, es que Trump pasa delante en Pensilvania. Hasta ayer, Kamala estaba delante en Pensilvania y en los otros tres estados que están pintados de azul, Wisconsin y Michigan, ¿verdad? Wisconsin, Michigan y Pensilvania son la muralla azul. Si Kamala gana esos tres, y además suma a Nevada, pero Nevada no es tan importante porque son solo seis colegios, seis votos electorales, Kamala ganará. Pero resulta que ahora, en los promedios de las encuestas, en los estados pendulares, está perdiendo Pensilvania. O sea que si esta encuesta se confirma en dos semanas, si Trump gana los 19 votos de Pensilvania, los 16 de Carolina del Norte, los 16 de Georgia, son 51 y ganó la Casa Blanca, y además le suma a los 11 de Arizona. ¿Me explico? Este cuadro estadístico, que es un promedio, no es una encuesta solo de ABC News, revela que a partir de hoy, faltando dos semanas, el señor Trump es el favorito. Claro, por tres décimas, ¿no? De modo que uno no puede cantar que ya ganó. Tres décimas está dentro del margen estadístico de error, y podría ocurrir que la encuesta subestima la intención de voto de Kamala. Suele ser al revés. Quiero decir, si uno de los dos tiene voto escondido, más probablemente será Trump. Entonces, insisto, y antes de ver el siguiente cuadro, ahora Trump es el favorito, por muy poquito, por una diferencia minúscula, de unas pocas décimas, pero es el favorito. E insisto, el que gana Pennsylvania el 5 de noviembre, o el 6 o el 7, cuando termine de contar los votos, seguramente será el presidente. Siguiente cuadro. En este cuadro vemos qué pasaría si Kamala gana Pennsylvania. Pues gana la elección. La columna en azul, la columna vertical, le da 276. Ella necesita lo mismo que él, como mínimo 270, y ganaría Kamala si gana Pennsylvania. En el siguiente cuadro, si Trump gana Pennsylvania, si Trump gana Pennsylvania y está un poquito adelante a día de hoy, entonces Trump suma 2-8-1 y sobrepasa largamente la barrera de 270 y vuelve a la Casa Blanca en enero del próximo año. Así están las cosas, ¿no? En inglés se dice too close to call, ¿no? Demasiado ajustado para predecir una victoria. Puede ganar el señor Trump, puede ganar la señora Kamala. Es de pronóstico reservado. Pero las curvas, las trayectorias importan. Y la trayectoria de Trump va subiendo y la de ella parece haberse estancado. Entonces, están en un punto en el que él, al menos en Pennsylvania, ya la alcanzó y la sobrepasó ligeramente. Trump ha estado hoy en Miami, en una reunión, no tanto política, sino religiosa o espiritual, con líderes religiosos latinoamericanos. Esos líderes religiosos, yo no conozco a ninguno y ellos tampoco me conocen a mí y el resto de vida que me quede, que es corto, corto ese resto, creo que no nos conoceremos, esos pastores, esos predicadores y yo, pero que Dios los bendiga. esos predicadores oraron aquí en Miami en voz alta, no en privado, ¿no? Por el señor Trump. Veamos. Señor presidente, el otro tema para los latinos es nuestra fecha. Y tú eres el campeón de la gente de la fecha. Señor Padre, nos humblamos antes de ti y nos humblamos antes de ti. Restore a América y traiga a América de vuelta al lugar que te honra. Bueno, primero la señora le dijo usted ha sido toda la vida un campeón de la fe religiosa. Parecería una afirmación exagerada, ¿no? En sus años de magnate, que inauguraba casinos, que quebraba casinos, que no le pagaba a un montón de gente, Trump no era, digamos, un modelo de hombre pío, devoto, campeón de la fe religiosa. No diría eso, ¿no? En sus matrimonios, en sus divorcios tumultuosos, en su vida amatoria, intensa, no ha sido tampoco un campeón de la fe religiosa. Y yo mucho menos. Por eso la afirmación de la señora me parece un tanto hiperbólica, ¿no? Ahora, es interesante porque esta gente ve en Trump, y yo respeto, yo respeto esa percepción, no la comparto, ¿no? Ve en Trump al elegido de Dios. Esta gente cuando reza por Trump le agradece a Dios por haber enviado a Trump a resolver los problemas de este país. Y esta gente está convencida de que los ángeles guerreros de Dios, yo no sabía que había ángeles guerreros, ¿no? Yo pensé que todos eran pacíficos. Protegen a Trump. So we ask, Lord, you would strengthen him, that you'd send your holy and warrior angels around him, like we've seen evidenced already, but you'd continue, Lord, because we know that the blood of Jesus draws us near you, so we ask for that covering over him, that he would continue to hear your voice, that you would continue to order his steps, and that he would help us to make America godly again. I pray these things in Jesus' name. Amen. Well, it's very respectful of the faith religious, it's very respectful of the predicator. Now, the predicator asks God to make this country a divine country. If we want to be divine, it would be wonderful, I think that the first step would be to call a Kamala vice president of the M. Because that doesn't seem very religious, you know, cualquiera que sea tu fe religiosa, tendrías que ver a Kamala y decir, es una señora, es una mujer, merece un mínimo respeto humano, y no la voy a llamar vice presidenta de estiércol, ¿no? No me parece un lenguaje muy religioso, sinceramente, ¿no? Y en los hechos y en las palabras se demuestra la conducta, y si la conducta es espiritualmente rica, debe abundar en palabras compasivas, divinas. No habla Trump divinamente de su adversaria, no, habla como un demonio de ella. Sin embargo, esta gente no ve eso o no lo quiere ver, ¿no? A veces la religión es una forma de miopía y es respetable. Entonces, ellos ven en Trump a un Dios, solo que a un Dios humano, o sea, a un rey que el Dios, la divina providencia, el Creador nos ha enviado a un rey. Me pregunto, ¿en qué está pensando Trump cuando toda esta gente reza y le pone las manos sobre los hombros, no? Él cierra los ojos, él es su gran actor, cierra los ojos, quizá está rezando, quizá está descansando, hey, la campaña presidencial es brutal, es estresante, merece un mínimo discreto reposo, quizá está pensando a qué hora terminan esta cháchara los predicadores, todo eso es posible, ¿no? Y quizá también está pensando qué tal si me quitan las manos de encima, pero ese soy yo, perdonen la malicia. Entonces, luego los predicadores que todos además quieren rezar por Trump y cada uno de manera más inflamada, ¿no? Todos quieren ganarse el favor de Trump, ¿no? Así somos a veces los humanos, ¿no? Entonces uno de ellos dice que ya Dios ha decidido que Trump será nuestro próximo presidente. ¿Cómo llega a esa aventurada conclusión? Porque él dice que Dios ha protegido a Trump durante la campaña electoral. Es verdad, ¿no? O sea, si hay un Dios, porque yo me permito dudar, mil disculpas, soy un creyente inconstante, no soy un campeón de la fe religiosa, pero si hay un Dios, está claro que ha protegido a Trump, ¿no? De un atentado que le raspó la oreja, de otro atentado que el tirador no disparó en el campo de golf y de un tercero en Coachella, California, que le quitaron las armas al tipo que lo quería matar. De manera que tiene sentido que esta gente que ya está con Trump antes de rezar por él, piense que Dios lo protege. Y, Padre, lo anointamos hoy, lo anointamos para ser el próximo presidente de la Unión para restaurar los valores bíblicos. Padre, y te agradezco hoy, que lo protegiste. No hay arma que se formó contra él, el niño prosperó. Y él va a ir a la Casa blanca, Padre, para representarte y hacer tu propiedad en tu asignación. No sé por qué esto me recuerda a un momento muy divertido que vi Jorge Ramos, gran periodista, legendario periodista de Univisión, entrevistando a Eduardo Verástegui, que es un actor, productor de cine mexicano, súper ultra religioso, súper ultra conservador. y Jorge no es creyente, Jorge humildemente, con todo respeto, se declara ateo. Pero entonces Verástegui en la entrevista empezó a rezar por Jorge. Ese fue un momento absolutamente estelar de la televisión en España. Y Jorge no sabía qué hacer porque Jorge no lo podía interrumpir. Y entonces Verástegui rezaba por el alma de Jorge Ramos. Fue un gran momento. Por cierto, en esta reunión también estuvo Verástegui. No lo he encontrado en los vídeos, pero lo vi, lo vi. Lo vi agradeciéndole a Trump y elogiando con previsible desmesura a Trump. Todo es desmesurado en una campaña presidencial. Luego Trump cuando le tocó hablar, ya digo, no se ve que él cuando habla es muy divino, muy compasivo respecto a la señora Kamala. La política es así. Y dijo que Kamala se había tomado hoy el día libre no es exactamente cierto porque a esta hora de la noche está en un mitin y dijo que Kamala quería dormir todo el día. No está haciendo nada en un mitin y no es así. Bueno, no dijo la verdad. Dijo que estaba durmiendo todo el día. No, no, la señora está haciendo un mitin. Me parece que en Detroit, Michigan a esta hora de la noche, ¿no? Ya digo, si Trump va a ser un campeón de la fe religiosa que lo demuestre cuando habla de los rivales. Quiero decir, yo he conocido candidatos presidenciales republicanos que eran honorables, que eran caballeros. Ahora, eso no significa que va a decir mi rival, la señora Kamala Harris es mejor que yo. No, tampoco, ¿no? Pero no la tienes que insultar, no tienes que decir que es retardada, discapacitada o una vicepresidenta de estiércol. No, ¿verdad? Mitt Romney era y sigue siendo un caballero. John McCain, que en paz descanse, era un caballero. Los Bush, los dos, muy caballerosos. Entonces, la política no tendría que estar reñida con una cierta decencia humana, me parece a mí, ¿no? Y con un cierto respeto verbal en las formas, ¿no? En Carolina del Norte, Trump también se dejó apañar por líderes religiosos y dijo que él siente que la mano de Dios guía su camino. But as I look back at my life's journey and events, I now recognize that it's been the hand of God leading me to where I am today. And my faith took on new meaning on July 13th in Butler, Pennsylvania, where I was knocked to the ground, essentially, by what seemed like a super natural hand and I would like to think that God saved me for a purpose and that's to make our country greater than ever before. Yo le creo, yo le creo, yo creo que si te disparan un balazo, te rosa la oreja y no te mata por milímetros, tú le agradeces a Dios, aunque no creas tanto en Dios o aunque no haya sido muy piadoso la vida. Mira, el tema es que si de verdad se ha vuelto más piadoso después de ese primer intento fallido de matarlo, tendría que notarse, y no se nota, no se nota cuando dice estas cosas horribles de Cámara, tampoco se nota cuando dice que los matones que asaltaron el Capitolio eran patriotas y que fue un día bello de amor y que hay que sacarlos de la cárcel. A mí eso no me parece muy religioso, ¿no? La gente que hace daño tiene que pagarlo frente a la justicia y esta gente hizo mucho daño. Trump dice que sus papás lo llevaban cuando él era un niño a un templo presbiteriano en la ciudad de Nueva York todos los domingos y que tuvo de niño una profunda educación religiosa. Entonces, yo fui introducido a la iglesia a la muy early age y yo tenía una hermosa iglesia en Jamaica, Queens, la primera presbiteriana iglesia, no sé si lo conocéis, pero fue construido un tiempo hace y fue genial, pero muy early y luego, a los domingos mis padres, Fred y Mary, me dirigían a Manhattan a la iglesia donde el doctor Norman Vincent Peale, el autor de uno de los realmente grandes bestsellers El poder de la pensión positiva. Él fue el pastor de la head de la iglesia, un gran libro. Dice entonces el señor Trump que se casó en ese templo con ese pastor y que ahí se celebraron o se honraron los funerales de sus padres. Él fue un presidente increíble. Mi abuelo y yo fueron dos casados ahí y los servicios de funerales para ambos mis padres, mi mamá y mi padre se tomaron en el sanctorio de la iglesia de la iglesia y fue siempre muy especial. Aún recuerdo los grandes sermones de Norman Vincent Peale y él realmente fue uno de los mejores habladores de la iglesia. Al principio era un creyente pero también un gran hablador. En una reunión en la ciudad de Nueva York con unos muchachos me parece que es un establecimiento comercial no sé si es una bodega o algo así Trump dijo que Robert Kennedy Jr. que quería ser candidato presidencial que se retiró que ahora apoya a Trump será parte de su gabinete y que le encargará o le confiará ocuparse de que en Estados Unidos se produzcan más alimentos orgánicos y no artificiales. Bobby Kennedy ¿verdad? Todo el mundo me gusta Bobby Kennedy y él es tan grande en la comida salud y las mujeres cosas todo él quiere hacer cosas en el ambiente y él me apoya la primera vez que Kennedy ha apoya a un Republican quizás va a ser el último pero lo confío y él es un gran hombre sería tan perfecto no me gusta alimentos artificial y no me gusta pesticidas y todo lo que ponen en él y si escuchas a él por 10 minutos dice que otros países que no hacen nada son saludables que nosotros no somos tan saludables para ponerlo mildemente esto ocurrió en una barbería en una peluquería en Nueva York vamos a la pausa al volver todo lo último de las campañas de Trump y de Kamala Harris ya regresamos gracias a todos Gracias por ver el video.